Y comienza con sufrimiento, basta ya el dolor está creciendo Piensan que lo tememos, la verdad es otra y muy bien lo sabemos Camina siempre confiado, porque la bendición ya está a tu lado Solo tira bien los dados, y verás como todo ya ha cambiado Basta de hacer las cosas sin pensar, más bien póngase en analizar Que si están con mediocridad, más bien quieren robar a un pueblo Ya no les importa su sufrimiento, dale que dale que dale No pare, levante su mano, entre más gente sumamos, los derrotamos Dale que dale que dale, no pare, levante su mano, entre más gente sumamos, los derrotamos Y comienza con sufrimiento, basta ya el dolor está creciendo Piensan que lo tememos, la verdad es otra y muy bien lo sabemos Camina siempre confiado, porque la bendición ya está a tu lado Solo tira bien los dados, y verás como todo ya ha cambiado Dale que dale que dale, no pare, levante su mano, entre más gente sumamos, los derrotamos Dale que dale que dale, no pare, levante su mano, entre más gente sumamos, los derrotamos Y comienza con sufrimiento, basta ya el dolor está creciendo Piensan que lo tememos, la verdad es otra y muy bien lo sabemos Camina siempre confiado, porque la bendición ya está a tu lado Solo tira bien los dados, y verás como todo ya ha cambiado Queda una gran cantidad, que dale, no pare, levanta su mano, entre más gente suma Gracias muchachos, esto fue Fuerza Vital.